Entonces podemos platicar cosas entre amigos, que no es como la vez pasada, no es una conferencia, es una charla entre amigos sobre los últimos tiempos. Entonces creo que nos vimos el año antepasado por ahí, ya pasaron dos años y el pensamiento sigue igual y fresco también de lo que pasa en nuestra patria en los últimos tiempos y más ahora cuando estamos en una celebración que no sabemos realmente si es una celebración, una conmemoración o un doloroso recuerdo que sigue vigente con las palabras de libertad, de independencia, de celebración, de revolución, porque tal parece que el tiempo se hubiese detenido, ese tiempo que se detuvo y que nos pone en una situación muy difícil cuando el mismo estado en su manifestación de celebración casi ha hecho que el circo fuera público. Dos, tres cosas por ahí, muchos millones que se gastaron y la celebración, la conmemoración o el recuerdo de aquellos que se partieron el alma, que rompieron con las estructuras históricas de un imperio y crearon la palabra México como nación, han sido casi olvidados. Es más, el mamotreto aquel horrendo que sacaron y dijeron que era un coloso, es humillante, verdaderamente humillante. Imagínense, imagínense el coloso que es Hidalgo, que es un coloso, veámoslo en la magnificencia de la estatura histórica y entonces vamos a encontrar la grandeza de Hidalgo, muchos dicen, pues Hidalgo, sí, la curita que vivió un año y pues lo mataron, ¿no? y es como el niño de la escuela, ¿cuántos son los héroes patrios? Miguel, Hidalgo y Costilla, son tres. Entonces, en ese olvido que se mantiene en esta celebración, nos olvidamos de esos colosos, Hidalgo, Morelos, a Allende, Aldama, Jiménez, las mujeres, Leona Vilcario, Gertrudez Bocanegra, todas estas que se rompieron el cerebro para hacerle el amor a muchos, se rompieron el alma para estar en la guerra, se comprometieron de muchas formas y entre todos crear ese concepto de México como nación. Y México como nación, todo el mundo dice, pues es que hace 200 años, pero si México apenas realmente, si lo vemos en cifras concretas, México surge a partir de 1920. De ahí para atrás, si lo vemos concreto, es guerras, invasiones, guerras, invasiones. Y a lo mejor comete un arrojo que la última invasión iba a ser en 1928, que no se cuajó porque Calles se opuso y prometió quemar las petroleras del sureste si los mismos entraban, pero ellos venían. El país más invadido de la tierra históricamente de América Latina ha sido México. Todo el mundo lo ha pisoteado, pero lo siguen pisoteando. Por ahí yo iba a ir el otro día que los lingos cuando se levantan se mean en el mapa de México. Y eso duele. Es doloroso saber esas cosas. Pues sí, porque México sigue siendo, sigue estando sumiso, entregado, humillado, isoteado, negado históricamente, manipulado. Y vemos lo que le está pasando. A 200 años de independencia y 100 años de revolución, cuando la celebración debería ser por las glorias que tenemos y por los éxitos y los triunfos, y ver un país gigantesco, exitoso, lo vemos aplastado. A lo tal parece que se hubiera planificado esto para que la llegada a la celebración nos vieran bañados de sangre, de corrupción, de miseria, de prevaricato, de frustraciones, de tratados miserables que nos destruyen comercialmente, de tanta basura publicitaria que nos guía a todos y que consume a la infancia en la televisión y en la prensa. Estamos metidos en un esterculero, en un basurero que no se justifica. Y donde desgraciadamente no voy a decir lo que siempre se dice todos participamos como para hacerme toto, ¿no? Muchos participan. Muchos, muchísimos mexicanos participan. Es como si hubiese aparecido un terrible odio a la patria. Odio a la mexicanidad. Y seguramente muchos estarán diciendo bueno, pues este imbécil de Santana la debió haber vendido todo, ¿no? Haber entregado territorio, ¿no? Y todos seríamos gringos. Y otros se están yendo. Me lo acaba de decir un médico amigo mío. Los que tienen dinero se están yendo. Porque odian al país. Los que no tienen tanto se están acomodando en lugares donde pueden vivir y seguramente el lugar punto tranquilo sea la capital. Y los que no tenemos porque no nos importa si tenemos o no pero lo que sí tenemos es patria pues la seguimos a mato y la tenemos que seguir luchando desde nuestra trinchera en el campo que sea desde el obrero mismo al burócrata mismo o los que estamos en la cultura pero no voy a decir que que la tienen que defender solamente los que tenemos alguna capacidad mental para crear para hacer cosas no, el compromiso es general está en todos nosotros en en aquel que abre la calle todos los días para poner un drenaje también está la conciencia de México si él abre bien el drenaje eso es bueno para México y bueno para la ciudad y crea una conciencia de trabajador porque hasta eso se quiere destruir que no tengamos conciencia es el comercio simplemente lo que importa qué tal si el obrero come pizzas en lugar de carne qué tal si dejamos de beber tequila y entonces las bebidas estas de las transnacionales que ahora hasta el pulque lo están invatando y nos están metiendo en un mundo de comercios absurdos donde hasta la virgen de Guadalupe ya se vendió entonces todo esto va con esta sangrienta celebración de los 200 años y en esos 80 años de vida que tiene el país 90 que tiene ahora la patria los otros años los otros 110 han sido de tragedias terribles sin mencionar los otros 300 que vamos a 1500 traiciones sangre invasiones guerras pobreza miseria y cuando deberíamos vuelvo a esa parte de ser estar así a un nivel más o menos porque ha pasado ya historia ya no sé resulta que no no tenemos nada ahora somos más pobres que hace muchísimos años cuando el país tenía menos éramos más ricos ahora que tenemos más hay más miseria tenemos cifras precisas hace cinco años yo hablaba de las cifras que daba la CEPAL de 50 millones de pobres en México la cifra del año antepasado fue de 60 millones de pobres pero ¿qué es la pobreza en el país? bueno ¿dónde están? 60 millones y mucha gente ¿dónde están? sí no la vemos no la vemos porque por lo menos los que podemos colgar un hueso en el caldo y sacarlo en el caldo hay muchos de esos 60 millones que se mantienen de la basura y en esos 60 millones de pobres también está floreciendo la violencia porque eso lleva a eso también y bueno a río revuelto ganancia de pescadores cuando el Estado se inmiscuye en procesos muy graves como los que estamos viviendo es obvio que se vaya creando una guerra donde todos vamos a ser y estamos siendo afectados esos compromisos son graves los gringos aprendieron de nosotros y nosotros perdimos el rumbo cuando porfirio Díaz vendía el alcohol a los gringos porque estaba prohibido se acordarán seguramente ustedes la venta del alcohol en Estados Unidos como medicina sí pero para usarlo como bebida pues no entonces lo compraban en México y producían las mafias del alcohol producían alcoholes clandestinos y entonces se hacía whisky se empezó después con la cerveza y cuando los gringos descubrieron que ese era un magnífico negocio dijeron bueno ahora sí lo vamos a hacer nuestro y nosotros nos quedamos atrás con los alcoholes lo seguimos vendiendo en tantos y nuestros borrachos siguen encontrando todavía el alcoholcito así con las bolsas los gringos llevan 120 años vendiendo buen whisky digo por ahí este gran poeta nuestro que se acaba de morir Ari Chumacero hablando con Carlos Montemayor que nos había invitado a una reunión de amigos y uno de los amigos le dijo mira la única biblioteca habrá reído mucho pero la única biblioteca que no ha reído es esta que es la biblioteca Johnny Walker y bueno la bebimos porque de las cosas maravillosas de los gringos dice Ari Chumacero lamentablemente la cerveza es una porquería pero el whisky es una bendición de Dios hasta que lo descubrimos siempre estuvimos bebiendo con llano y nosotros seguimos contando eso nuestros brachos son humanos yo digo que si alguien se muere de cirrosis que sea de buen alcohol para que Diosito no lo casaría diga que bebió mal pero ese ese es el negocio y ahora están hablando de otro negocio no es una crítica bebemos lo que podemos y lo que nos dan lástima que no bebamos porque ya no hay acabaron hasta con las maguelleras lo ancestral se fue perdiendo también ya no lo tenemos difícilmente se vuelve un buen pulque en algún lado pero ahora quieren negociarlo de la marihuana y se va a aprobar y ellos le van a poner la etiqueta mame inusa y nosotros vamos a tener que comerciar marihuana de los gringos la de ellos va a costar 100 y la de nosotros 25 centavos porque es en la historia entonces que pasa y si bueno estamos perdiendo mucho dinero con la cuestión de la marihuana pues vamos a hacer la nuestra y vamos a ganar todos los millones del mundo ya sacaron la cifra de cuánto van a ganar un promedio de 300 millones de dólares diarios de la cifra de la cifra de la cifra de la cifra de la cifra